Arrebatar su pueblo, a sus escogidos, a los que han creído en él y han abandonado sus pecados y se han lavado con la sangre de Jesús. Cristo viene ya. El arrebatamiento está en muchísimas partes de la Biblia. Mateo 24, versículo 29 adelante, puede leer, si quiere leer todo el capítulo, lealo todo el capítulo. En San Lucas, capítulo 21, ahí está el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay una revelación, oyentes, que Jesús viene a arrebatar su iglesia. Las cosas como están no van a quedar igual, oyentes, ya no va a ser igual. Y el Señor revela que va a venir a arrebatar su iglesia. Hay una revelación que viene y levanta su iglesia, pero muchos de la iglesia apente de gustar la cosecha, lamentablemente se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque no están como las cinco vírgenes prudentes. Y al quedarse, venía a Jesucristo, se lamentan, lloran, claman. Y eso va a acontecer. Pero el Señor dice que para que no acontezca esto, Dios va a permitir que se abra la iglesia, para que vengan. Para que vengan y se reconcilien todos los que quieren ser salvos. El Señor va a dar una oportunidad que se llegue a abrir la iglesia, y por un día el Señor va a dar oportunidad a todos los que están desviados del camino de Dios. Y le comunico este mensaje, porque este es un mensaje de parte del Señor. Jesús viene ya. Dice la Biblia, Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentados, que Jesús viene ya a arrebatar su iglesia. Prepárense todos los hermanos, miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras, diáconos, oriás y pastores de la iglesia, Pentecostal a cosecha, y todos los que nos escuchan a través del programa La Voz de Salación. Diez de la mañana con 48 minutos. Diez de la mañana con 48 minutos.